Hoy es lunes, así que nos vamos a acercar a esta sigüenza Lo que pasa es que hoy le vamos a hacer de la mano de Ángela Ornero, eso sí, como siempre Pero desde la redacción de Radio Guadalajara, como todos nuestros oyentes saben Ángela, si te parece, nos vamos a esta sigüenza Muy buenos días, pues bueno, yo ya preparé las maletas para estar aquí con todos vosotros Dí que sí, la profesión es lo primero, hay que ser profesional Así que cuando quieras empezamos, hoy como ya saben desde aquí A contarnos todo lo que ocurre por Sigüenza durante estos días Pues mira, queda muy poquito para la Feria Nacional para la Repoblación Que se celebra en Sigüenza del 4 al 6 de noviembre Concretamente en El Parador Y esta semana se va a presentar en Madrid En el Centro Cultural Rafael Altamira Si no me equivoco, hablamos del Presura 2022, ¿no es así? Sí, es la sexta edición de esta Feria para la Repoblación Y bueno, se celebra en lugares que están afectados por este tema El año pasado, por ejemplo, fue en Soria Este año, como decimos, es la primera vez que se va a hacer en Sigüenza Sí, por ello se va a presentar este miércoles día 19 a las 12 de la mañana Las entradas son gratuitas para acudir y también las entradas para apresura Son totalmente gratuitas y se pueden conseguir en la página web de repoblación.es Pues ya lo saben todos nuestros oyentes, la presentación se va a celebrar el próximo miércoles en Madrid En el Centro Cultural Rafael Altamira Y a partir del 4 al 7 de noviembre en Sigüenza puede asistir quien quiera Puede asistir quien quiera, ya encima se prevé que haya unos 250 expositores De, bueno, empresas, colectivos, asociaciones Pues para tratar de luchar contra este problema tan grande en las zonas rurales como es la despoblación Pues ya lo saben todos nuestros oyentes Para luchar contra la despoblación del 4 al 6 de noviembre, Pesura 2022 Y bueno, tenemos también datos de las últimas ediciones Que acudió en torno a 15.000 personas a esta feria Las últimas que se celebraron el año anterior, 15.000 personas Aproximadamente sí, el año anterior en Soria Que también es una vecina que está muy afectada por este tema Pues ya saben todo lo que tienen que hacer nuestros oyentes Batir ese récord de 15.000 personas y que así están muchas más de 15.000 como se hicieron el año pasado Esperemos que sí ¿Qué más cosillas tenemos? Bueno, pues ahora vamos a hablar de Sonia Hernández Porque ha recibido el reconocimiento del Premio Ciudad de Sigüenza por la Igualdad Y bueno, ella es que tiene una larga trayectoria Desde pequeña se interesó por los idiomas y bueno, estudió diferentes cosas Como por ejemplo, se especializó en Derecho para ser traductora jurada Pero entre otras cosas, ahora lo que se dedica es un proyecto de aprendizaje de español en Sigüenza Al principio era para adultos y ahora también para jóvenes Precisamente ahora mismo, desde el 12 al 19, hay un grupo de estudiantes ingleses en Sigüenza Que se alojan en familias locales para aprender un poquito español ¿El Premio Ciudad de Sigüenza es el que se le va a entregar? ¿Por qué se entrega este reconocimiento precisamente? Pues bueno, son las personas que contribuyen al avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Y también, en definitiva, la larga trayectoria de Sonia para dar a conocer Sigüenza a nivel internacional Pues desde luego que sí ha sido, obviamente, por eso estamos muy contentos de que reciba este premio Como decimos, hablábamos antes de la despoblación sobre ello Pues esto es un pequeño trabajo que ha hecho Ángela Sonia Pues para lo contrario, para así conocer, que la gente conozca más Sigüenza y que no quede en el olvido Y desde luego que, pues bien merecido tiene que ser ese premio Y este premio se va a entregar el día 28 de octubre a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sigüenza ¿Puede asistir, como siempre hacemos una pregunta, cualquiera? Puede asistir cualquiera a ver este reconocimiento Pues desde luego que invitamos a la gente, como decimos, a asistir a ver cómo recoge este premio Que sin duda es muy merecido ¿Qué más cosillas tenemos, Ángela? Bueno, ya están en marcha las oficinas de rehabilitación de Castilla-La Mancha Y es que este martes, el día 18 de octubre, a las 7 de la tarde, hay en el Torreón Una jornada informativa sobre las ayudas para rehabilitar viviendas y edificios ¿Y cómo hacerlo? Se va a celebrar el próximo día 18, a las 7 de la tarde, estas jornadas informativas También nos ha llegado también la nota, se ha estado muy atenta a ello También todo el mundo que quiere interesarse por más información sobre ello En info.clmrehabilitación.es, podrá conseguir más información sobre ello Pero sobre todo invitamos a la gente a asistir al Salón de Actos En el Salón de Actos del Torreón de Sigüenza Y bueno, pues así saber un poquito cómo acceder a este tipo de ayudas y subvenciones para rehabilitar viviendas Pues desde luego que sí, que la gente así está ello ¿Qué más cosas tenemos? Pues una noticia bastante polémica, que llevamos unos meses hablando de ella Es que ya a lo largo de la semana pasada y de estas Están entregando las tarjetas de residentes del casco histórico de Sigüenza Porque bueno, recordemos que se va a habilitar dos zonas de aparcamientos La polémica zona azul, que ya se va a instalar también en Sigüenza ¿Cuándo se va a instalar? No lo sabemos todavía Todavía no hay fecha, pero se prevé que pronto Porque bueno, ya se están entregando estas tarjetas en las oficinas municipales De 10 a 2 de la mañana La gente estará muy contenta con ello, imagino, ¿no? Bueno, pues hay de todo, porque claro, al final Se prevé que, o sea, intentan lograr el mejor flujo del tráfico Pero bueno, reducen bastante los aparcamientos Hace unos días también lo comentabas con José Luis, si no me equivoco Y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Se supone que tú pagas unos impuestos de circulación por algo Desde aquí te están haciendo pagar el doble Un suplemento de lo que pagas por ese impuesto de circulación Sí, es cierto que para los residentes puede ser algo mejor Porque tienen su sitio fijo para poder aparcar ellos Pero es cierto que te están obligando a pagar O te están haciendo pagar un aparcamiento En el cual ya estás pagando indirectamente Y al final, bueno, muchos seguntinos también se están quejando un poco Porque al final pagan lo mismo, tanto seguntinos como visitantes No hay ningún tipo de beneficio, ni descuento O sea, todo el mundo que quiera aparcar en la zona del castillo Y pues no sea residente, tiene que pagar la misma tarifa Eso es otra cosa, al final van a pagar todo el mundo, va a pagar lo mismo Mejora, como decimos, sí, las personas que vivan cerca de allí Que sean residentes, pues sí van a tener sus mejoras Para poder aparcar libremente allí Pero el resto, obviamente, va a tener un problema Obviamente, el problema se soluciona pagando Pero que al final es lo que decimos Que al final ya estás pagando indirectamente por ello Y si quieres, vamos a hablar un poco de las zonas y de las tarifas Para recordarlas a nuestros oyentes Pues vamos a ello Va a haber dos zonas La zona A, que es la de la Plaza del Castillo Que en un horario de 9 a 8 de la tarde Será 5 euros y se pagarán todos los días Incluidos festivos y domingos Y luego está la zona B, que es la de las Heras del Castillo Y Paseo de los Hoteles En el mismo horario de 9 a 8 de la tarde Que serán 3 euros Y esta será los viernes, sábado, domingos y festivos Repasamos la zona A, Plaza del Castillo De 9 a 8 Todos los días 5 euros 5 euros por las 11 horas o por el tiempo que estés Tú pagas los 5 euros Y puedes estacionarlo durante el tiempo que quieras Durante esas horas Correcto Y en la zona B, de 9 a 8 También 11 horas Son 3 euros Los viernes, sábado, domingo y festivo Eso es Bueno, pues ya lo están escuchando todos nuestros oyentes Todos los segundinos que lo vayan apuntando Porque seguro que les va a hacer falta en más de una ocasión Todo este Todos estos horarios para poder aparcar allí Y saber cuánto tienen que abonar por el parking Y estaremos muy pendientes de cuándo comienza a implantarse Porque, bueno, lo quieren hacer un poco de forma gradual Y estaremos muy pendientes Y tú también para que nos lo cuentes por aquí Perfecto ¿Qué más cosas tenemos, Ángela? Y bueno, para terminar Pablo de Francisco El chef del Balcón del Dulce en La Cabrera Representará a Sigüenza en la decimocuarta edición Un concurso internacional de pinchos y tapas Y este año se celebra en Portugal Los días 22 y 23 Se va a celebrar Lo leía el otro día la noticia, es verdad Pablo de Francisco Y además que me gustaría esta semana Lo vamos a intentar, Ángela Si te parece, tener una entrevista con él Porque me llama mucho la atención Porque este concurso Tiene una serie de reglas, de normas Sobre los productos Y desde luego que me llama mucho la atención Y desde luego su plato Falsa lasaña de cabrito Con su peperitoria y ajedrea La verdad que tiene muy buena pinta Y ya empieza a dar un poquito de hambre Ahora mismo no tengo por aquí las bases del concurso Pero desde luego que llama mucho la atención Eran con productos de la tierra No sé exactamente cómo era Pero desde luego que me gustaría O nos gustaría tener aquí en la radio A Pablo de Francisco Intentaríamos tener aquí durante esta semana Pues para que nos explique un poquillo más Sobre este plato Y que se va a celebrar Si no me equivoco Has dicho el próximo fin de semana Sí, los días 22 y 23 Y bueno y además es que Pablo Es un joven de la zona Entonces bueno pues es una noticia muy buena Que también pues más jóvenes Comiencen a emprender Pues desde luego que sí Al final que se ha reconocido Además que es en Portugal En un sitio maravilloso Como es allí en Marvau Así que pues estaríamos pendientes Y intentaremos esta semana Tenerle por aquí Para que nos cuente un poquito Para que nos dé los detalles De ese producto Y ya que estamos Pues le deseamos mucha suerte Para este concurso Que se va a celebrar El próximo 22 y 23 El 14º concurso internacional De pinchos y tapas medievales No tenemos nada más ¿no Ángela? No tenemos nada más Pues muchísimas gracias Por esta revisión Ya no te emplazo Para la semana que viene Sino para dentro de unos minutillos Para que si te parece Hagamos ambos un boletín De esta vez en vez de Sigüenza De todo lo que ha ocurrido Por aquí por la provincia de Guadalajara Perfecto Aquí nos quedamos Hasta ahora Adiós